Los quiero, les quiero insistir en que se suscriban por favor amigos al canal de la revista Unidiversidad, esta revista les va a encantar, también en este número hablan de la relación entre Violeta Parra y su hermano el poeta también Nicanor Parra y el tipo de hermandad y relación que llevaban entre ellos, es algo muy muy interesante y que ustedes no conocían. Visiten por favor el video y aquí les dejo el link. En la vida el ego suele manejarnos y suele traicionarnos y mordernos y lo que uno hace, uno debe hacer, uno lo elige a veces porque es muy fácil hacerlo y lo fácil no siempre es lo mejor, claro tampoco hay que escoger los caminos más difíciles, pero no haga cosas fáciles y sencillas para quedar bien o con usted mismo o con los demás, elija las cosas que tiene que hacer aunque sean complicadas. Y no deje que su ego le traicione, no deje que su ego lo desvíe de su finalidad. Si usted quiere hacer algo complicado porque quiere tener el gusto de hacerlo o porque necesita hacerlo, hágalo, desempeñese en ello, entrénese bien, aprenda a hacerlo y realice su tarea completa para que sea una tarea exitosa y no deje que el ego lo distraiga para llevarlo hacia un camino más fácil en lugar de hacerlo como debe de ser aunque sea un camino difícil. Ahora bien, si usted sale perdiendo en lo que hizo, sea un buen perdedor. Lo mismo en la vida que en el juego que en los deportes. Si perdió felicite al ganador, no se enoje, no deje que el ego lo domine porque el ego a lo mejor le está ordenando poner una cara dura, insultar al ganador, ofenderlo, ofenderlo o decirle que quiere su trampa. No, 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 no. Si ya perdió usted, ya perdió usted. Simplemente felicite al ganador y aprenda la lección para que en la siguiente sea usted el que gane, no el que pierda. Pero también, si usted hizo mal las cosas, si usted se equivocó, admítalo. Admítalo tal cual y si en ese camino de equivocaciones ofendió, molestó o dañó a alguien, si tiene que pedir perdón, pídalo. Pero siempre ofrezca disculpas. Siempre diga, discúlpenme, me equivoqué, les prometo enmendar y les prometo que no vuelve a ocurrir esto en lo que me equivoqué. Porque no quiero ser como ustedes una persona ni mal agradecida ni mal recibida. Quiero seguir siendo parte de esta comunidad que integro con ustedes. Así es como debemos, de alguna manera, controlar nosotros al ego e impedir que el ego sea el que nos controla. Esto, por lo pronto, es un poco más de lo que tengo que decirles acerca del ego. Seguiremos nosotros en este equipo estudiando las conductas que el ego nos hace que modifiquemos y con mucho gusto se las transmitiremos a ustedes. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video nuevo en el aire. Muchas gracias.